Gracias por ver el video. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, desde que estamos reunidos en nuestro Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Bramas Afines, vamos a dar inicio a la exposición de Luis Poma Aliaga. El tema es el control de modelos predictivos en los vehículos autónomos. ¿Puede empezar? Buenas tardes. Gracias, señores del jurado y distinguida audiencia. En esta oportunidad voy a presentar, vamos a presentar el trabajo de investigación que hemos desarrollado, titulado Stochastic, Model Print y Control en los vehículos autónomos, cuyos autores son Felipe Poma Monge y mi persona Luis Poma Aliaga. En la actualidad, los vehículos autónomos están siendo desarrollados como una viable alternativa de solución para reducir los números de accidentes y realizar una conducción automática. Debido a la complejidad dinámica que tiene este vehículo autónomo, la estrategia de control, llamada Model Print y Control, es una de las alternativas más atractivas para sobrellevar este tema. Entonces, durante los últimos años, las aplicaciones más resaltantes en los vehículos autónomos han sido en el tema de tracking, que es seguir una ruta determinada, y el tema de evasión de obstáculos. Sin embargo, lo que proponemos en este trabajo de investigación es incluir o considerar variables estocásticas o escenarios de incertidumbre, lo cual de esta forma se hace más realista y más segura la estrategia de control que proponemos. Es por ello que el tema de pruebas de Stochastic es Model Print y Control, en el cual incluye la estrategia de control actual que tiene, pero considerando variables estocásticas. En este trabajo se va a presentar una formulación del estocástico de Preto y Control, y vamos a considerar niveles de probabilidad, ya que estamos tratando con variables estocásticas. Dos casos de estudios voy a presentar aquí, y vamos a ver qué tanto los resultados y el performance del algoritmo. Siguiente, por favor. Estas son las seis partes de la presentación. Primero, la motivación, qué es lo que nos ha motivado a considerar temporales estocásticas, los objetivos del trabajo de investigación. El tercero, cómo vamos a formular el problema. Y el cuarto es el método más específico que vamos a usar, INER, ODER, Aproximación. Y la quinta parte, vamos a presentar los dos casos de estudio, y en base a los resultados vamos a dar las conclusiones y trabajos a futuro que podemos implementar. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había comentado en la introducción, la motivación de este trabajo es que el vehículo autónomo debe ser capaz de sobrellevar y dar y realizarse el control en escenarios determinísticos y estocásticos. Ya que tanto en el tema de tracking, que es el seguimiento de una ruta determinada, y la evasión de obstáculos. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuáles son las fuentes de inciertos? ¿Cuáles son las incertidumbres que estoy llamando o los escenarios estocásticos? De acuerdo a las investigaciones en vehículos autónomos, hay tres fuentes principales. Primero, en el error en el modelo. Como esta es una estrategia de control que requiere un modelo dinámico, entonces hay un error al momento de linearizar o al momento de reducir algunas variables. La siguiente fuente de error es las errores y mediciones. Al momento de hacer la retroalimentación del control, va a depender bastante de la resolución de los sensores que estamos aplicando. Y finalmente, perturbaciones externas, por ejemplo, influencia del clima, fuerza del viento, el estado de las pistas, etc. Esas son las tres principales fuentes de inciertos que se hay que considerar. Siguiente, por favor. Es por ello que nosotros planteamos los siguientes objetivos, los cuatro pasos para poder lograr este trabajo de investigación. Primero, al ser una estrategia de control que está basada en un modelo, identificar un modelo matemático del vehículo autónomo. Segundo, cómo insertar esas variables estocásticas en el modelo que nosotros estamos estudiando. Y luego, tercero, estudiar el esquema del Model Critical Control, cómo introducir o insertar el tema de restricciones probabilísticas, para poder asegurar el control considerando variables estocásticas. Y finalmente, implementarlos en casos de estudio. Esos son los cuatro pasos que hemos formulado. Bueno, esta es una formulación típica de un problema de optimización, en el cual nosotros hay que ver siempre dos partes fundamentales. La función objetivo, las restricciones de variables, por ejemplo, este es el modelamiento dinámico del auto. Pero nosotros vamos a introducir dos diferencias resaltantes con lo que el Model Critical Control normalmente se formula. Que primero es la introducción del valor esperado. ¿Por qué el valor esperado es una función estadística? En el cual hay que considerarlo cuando nosotros ya introducimos variables estocásticas. En este caso, la variable estocástica está representada por un lambda. Y finalmente, nosotros vamos a representar la probabilidad. Por ejemplo, en este caso de estudio, nosotros hemos insertado o formulado la probabilidad de que el auto evade el obstáculo, considerando variables incertidumbres y incertidumbres, ¿no? Esta es la formulación que nosotros estamos proponiendo. Ahora, ¿cuál es el mayor reto o cuál es la mayor dificultad para desarrollar este tipo de problemas? Es esta expresión de la probabilidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo traducir a la computadora que va a desarrollar el algoritmo, que va a hacer el control? ¿Cómo tú interpretarle este valor de probabilidad, no? Normalmente no es una función, no se puede representar como matemáticamente. Entonces, lo que hoy en día se hace, o lo que han desarrollado investigadores, es aproximar esta función de probabilidad en funciones paramétricas. Y eso es lo que vamos a hacer. Siguiente, por favor. Nosotros usamos la función paramétrica propuesta por este autor. Donde la función de probabilidad se puede reemplazar o modelar de esta forma. O sea, no es exactamente la función real, pero es una aproximación que va a depender de estos valores. M1, M2. Y principalmente va a depender de este valor tau. Que, aquí está, ¿no? Que tiene un rango de 0 a 1. ¿Qué nos dice la formulación? Esta es una formulación matemática. ¿Qué nos dice? Va a dar dos caminos. Dos métodos de esta formulación paramétrica. Y de la aproximación, lo que les comenté al inicio, y luego de la aproximación. ¿Qué se diferencia? En que entre los dos van a aproximar la función. Uno afuera de su rango de probabilidad, y el otro dentro de su rango de probabilidad. Pero que ese rango de probabilidad se va a aproximar, siempre y cuando el tau, este valor tau que he comentado, se aproxime más al 0. Siguiente, por favor. Esta es la formulación. Esto es lo que les he comentado. Pero, gráficamente les voy a explicar cómo funciona para un mayor entendimiento. Siguiente, por favor. En el in-approximation, esta es la restricción probabilística. El elipse verde. ¿Correcto? Entonces, lo que el in-approximation hace, es aproximar la función, la restricción probabilística, pero con una mayor restricción. Entonces, ese se va acercando a la real restricción, conforme yo el tau aumenta a 0. Se acerca a 0, perdón. Y en el o del approximation, es al revés. Esta es la restricción probabilística real. Y lo que yo hago, o lo que hace esta función, es aproximar de hacia afuera. Que quiere decir, no cumple con la restricción probabilística, pero se va a acercar a cumplirla, cuando el tau sea cercano a 0. Es por eso el nombre, other, afuera, y inner, dentro. Y estos métodos, los vamos a ver, este comportamiento, en los resultados de elevación de obstáculos. Siguiente, por favor. Ahora, ya he explicado que métodos estamos empleando. Entonces, vamos a emplear los dos casos de estudios, que tienen la siguiente característica. La aplicación va a ser para el tracking, y la evasión de obstáculos. La estrategia de evasión de obstáculos va a ser modelada por un elipse. Eso vamos a verlo en las ecuaciones de formulación que les voy a presentar. Ahora, al ser un modelado dinámico, necesitamos una estrategia de métodos numéricos para poder hallar la solución. Entonces, nosotros usamos el runge cuta de cuarto orden, para poder calcular el modelo dinámico. Y final, y bueno, y otro tema importante, es cómo voy a generar las variables estocásticas. Nosotros vamos a generar 10.000 muestras, 10.000 variables en los dos casos de estudios, por este método pasivo de cambio. Es un método donde te asegura que las variables van a ser 100% aleatorias, no van a tener un patrón definido. Es por ello que, y si tú deseas, o si la tarea requiere, con una correlación determinada. Finalmente, nosotros, para desarrollar todos estos pasos de estudios, esta simulación, nosotros vamos a usar el iPod, que es un solver de optimización, que usa librerías de optimización, cuyo autor que ha creado esta librería, aquí lo mostramos, con una interfaz C++, para ver el tiempo computacional. Siguiente, por favor. Este es el primer escenario. El primer caso de estudio, es un carro, vehículo autónomo que está en el origen. Este es el objetivo que tiene que llegar. Esta es la ruta que tiene que seguir. Esto también es modelado. Esto es también en función a ecuaciones, que normalmente en los vehículos autónomos, cuando desarrollan o quieren medir el performance de su vehículo autónomo, usan esta curva, que es llamada el doble cambio de carril, por las dos curvaturas que tiene que ser el carro. Si hace esto el carro autónomo, está muy bien el control que tú tienes. Y nosotros hemos considerado un obstáculo dentro de esta ruta. ¿Qué quiere decir? Que tiene que seguir esta ruta y evadir el obstáculo. Siguiente, por favor. Ahora, en el primer caso de estudio, nosotros estamos considerando este modelamiento. Aquí está la variable de control, que son el ángulo de direccionamiento del carro, la velocidad longitudinal, variables de estado, la velocidad lateral, el ángulo yao, el yao red, posición y posición longitudinal y lateral, el xy. Esto es lo que más nos va a interesar. Ahora hay una particularidad en este modelo. Nosotros nos hemos basado en un trabajo anterior, la introducción de variables estocásticas. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta lambda 3. Lambda 2, lambda 3, hasta 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 lambda 3